Good morning Baltimore Qué ganas tenía de volver a escuchar el Good morning Baltimore Que en realidad no lo estoy escuchando ni ahora mismo porque lo pongo luego en la postproducción, en la edición y eso, pero... Hola, soy Tigrillo Y sí, ya sé que llevo casi tres semanas sin subir vídeos, pero... He tenido una época complicada Y por fin os voy a traer el vídeo respondiendo a las preguntas que os pedí que me hicierais Voy a responder las de Twitter con el hashtag Timetigrillo O las que me hicisteis por Instagram Que por cierto, tanto en Twitter como en Instagram me podéis seguir, aquí abajo los tenéis Perdón si no he respondido al 100% de las preguntas Pero resulta que eran muchas y el vídeo podía quedarme eterno Así que, si no he respondido la vuestra, me la volvéis a hacer para el siguiente vídeo, lo siento Vamos a ir primero con las preguntas sobre tema LGTB Porque es la temática del canal ¿Cuál es la mayor tontería homófoba que recuerdas haber oído o leído? La cosa es que leo muchas día a día, desde hace años Pero una muy recurrente es esa de que la peña LGTB Tenemos que ser simpáticos y agradables con todo el mundo, con toda la peña cis hetero Y quejarnos flojitos y no ser demasiado ruidosos Para que no nos cojan más manía de la que ya nos tienen Pista, no, créeme, no es el camino para que dejen de discriminarnos ¿Cómo fue tu infancia como persona LGTB? ¿Fue difícil? Sí, fue complicado si te digo la verdad Sufrí bullying homófobo durante toda la ESO Tengo un vídeo en Spanish Queens donde hablo del tema de forma más concreta Así que os lo voy a dejar aquí en la descripción también por si queréis echar un vistazo ¿Cómo y cuando fue tu primera toma de contacto con el activismo LGTB? Si te digo la verdad, no lo recuerdo En el año 2012 entré a formar parte del canal Spanish Queens de temática LGTB En el que a día de hoy sigo estando Porque pensé que sería interesante tratar el tema de forma humorística de mi orientación sexual Pero al principio lo que hacía no se le podía llamar activismo Con el tiempo empecé a interesarme más por el tema, a leer más, a encontrarme mayores desigualdades, mayores discriminaciones Y empecé poco a poco a radicalizar mi discurso Hasta el día de hoy que sigo en ello Y un besazo Rafa ¿Qué mejoras harías en la educación para visibilizar al colectivo LGTB? Inclusión absoluta del colectivo LGTB en todo el temario En los cuentos infantiles para los más pequeños Que incluyan historias de un príncipe con un príncipe, una princesa con una princesa Si enseñan que los genitales no tienen por qué tener relación con el género Y ya sea un poco muy exquisito yo incluso llegaría a poner asignaturas como historia del feminismo e historia del colectivo LGTB Y esto lo digo totalmente en serio, creo que cambiarían mucho las cosas Si el feminismo es una lucha exclusiva de mujeres, la lucha LGTB es exclusiva de la comunidad gay Será de la comunidad LGTB pero... está entendido Y... sí claro, obviamente, sí Ojo, eso no quiere decir que una persona cis hetero no pueda apoyarnos en nuestra lucha Lo único que no pueden hacer es encabezar esa lucha, representarnos Porque ellos no saben la opresión que estamos viviendo nosotros, no saben la suya discriminación que sufrimos No pueden saber cómo solucionarla ¿Cuál es tu prototipo de chico ideal? ¿No crees que usar la palabra manicomio es ofensivo? Es ofensivo cuando lo utiliza una persona cis hetero Si lo utilizamos nosotros, estamos apropiándonos de algo que se utiliza para oprimirnos y para hacernos daño Y lo utilizamos como escudo Si nosotros no lo consideramos un insulto, es inválido que lo utilicen el resto común contra nosotros Es decir, intentamos que no nos afecte Pero obviamente, está mal utilizarla siempre que se utilice de forma despectiva Bueno, ya que esto voy a contestar la primera pregunta No tengo prototipo, pero tiene que ser alguien de mente abierta y respetuoso Respetuoso en su justa medida Y tal que la gente sea nazi, pues, regular ¿Volverá el LGBT? El problema que tengo con el LGBT es que ahora mismo ya no vivo en Madrid Que era donde se concentraban todos los youtubers Por supuesto, no tengo intención de que el LGBT desaparezca en ningún momento Porque es una sección que ha gustado mucho Me encanta hacer el LGBT Así que cuando vaya de visita a Madrid o coincida con otro youtuber se lo iré proponiendo Pero de momento, pues, va a bajar la frecuencia De cualquier forma, podéis seguir proponiéndome gente que queráis ver en el LGBTest Aquí en los comentarios ¿Qué requisitos creéis que se necesitan para ser activista LGTB? Hombre, pues no creo que haya que firmar unas condiciones para ello Con ser LGTB, estar concienciado con la lucha contra la LGTBfobia Y tener un discurso y una actividad que luchen por la visibilización y representación del colectivo Creo que sería suficiente ¿Cómo podemos estar las personas cis-heteros seguras de que estamos colaborando en con algo LGTB Y no apropiándonos de ello? Es algo muy abierto, simplemente pregunta mucho a gente LGTB que tengas alrededor Y que sepas que tienen cierta formación en estos temas Intenta no hablar por nadie LGTB Si hay alguien LGTB cerca que crees que podría transmitirlo mejor En internet redirige a opiniones de personas LGTB No tomes la delantera a manifestaciones y reivindicaciones En muchas formas Y Vir, un besito ¿Cuál crees que sería la forma más rápida de acabar con la homofobia si aprender no funcionase? Vamos a ver, lo ideal sería la representación y visibilización del colectivo LGTB en todos los medios culturales Que se enseñara desde la infancia, en todos los medios, en las clases y en todas partes Que el LGTB es algo normal Aparte de eso, mucho trabajo de formación, de jornada, mucha inversión Para todas las personas que ya son adultas y tienen que empezar a aprender que las personas LGTB Son personas tan normales y tan respetables como ella O más No lo he conocido todavía en persona pero si él quiere está invitadísimo Y con eso lo extiendo también a casi todas las personas que me proponéis en los comentarios ¿Cómo se lleva el tema de los vientres de alquiler en la comunidad LGTB? Hombre, no puedo hablar por la comunidad entera pero jode muchísimo Que gente como Albert Rivera venda el tema de los vientres de alquiler como algo que está haciendo como favor A la peña LGTB por la que nunca, nunca se han preocupado antes Y lo que quiere ahora es vender a la sociedad que su propuesta para esclavizar a las mujeres Como un capricho para personas ricas Lo venda como un favor al colectivo LGTB cuando no Es eso, un capricho de gente burguesa que quiere niños con sus genes Cuando hay miles y miles de niños deseando ser adoptados que no tienen familia Y ya están en este mundo ¿Si soy gay y rechazo tener sexo con un chico trans porque tiene vagina Es transfobo? Esto sería mejor que te lo respondiese una persona trans Aunque en mi opinión pues sí Nos hemos educado con ciertas ideas como por ejemplo que una persona equivale a sus genitales Y solemos vivir acorde con esas ideas porque se nos ha educado conforme a esas ideas Pero eso no quiere decir que no sean ideas opresivas y discriminatorias para mucha gente O por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto casos de tíos que se sienten atraídos por una mujer trans? Y cuando descubren que es trans, se cabrean Y bueno, hace poco habido un caso de una mujer trans asesinada por eso No es un problema físico, es un problema social ¿Qué opinas de la gente bisexual que dice que no le atrae gente de un género no binario? A ver, eso es absurdo Si yo ahora mismo me considero una persona de género no binario Y viene un chico y se siente atraído por mí Yo de repente le digo, oye, que soy de género no binario De repente no va a desaparecer su atracción hacia mí Los géneros binarios no tienen una representación física ni política Es decir, no hay un tipo de físico ni de cuerpo que se atribuya directamente a las personas de género no binario Cuando alguien mira a una persona que es de género no binario La está reconociendo como hombre político y social o como mujer política y social Con lo cual es absurdo decir, soy bisexual pero no me atrae la gente de género no binario Dependerá de la persona no binaria que sea igual que con las personas binarias Es que no tiene relación ninguna Esta es la pregunta que más me habéis hecho en este vídeo Y por todas mis redes sociales y no puedo responderla uno a uno, así que aprovechate ¿Cuál es la mejor forma para salir del armario? Para comunicarle mi orientación sexual o mi identidad de género a mis familiares Y qué puedo hacer en caso de que la reacción sea negativa Vale, os voy a decir que esto es algo muy, muy, muy delicado Porque cada caso es absolutamente distinto Es que depende completamente de las personas con las que estéis relacionados o emparentados Y por eso quiero que comprendáis que no puedo daros un consejo que sea aplicable a todo el mundo Sin saber exactamente cómo es la situación Mi consejo siempre es que no salgáis del armario Que tratéis siempre vuestra orientación sexual y vuestra identidad de género como algo completamente natural Sin esconderlo Igual que las personas cis heterosexuales en ningún momento dicen Mamá y papá, soy cis heterosexual No lo necesitan porque se da por hecho que va a ser así Tratadlo con la misma naturalidad Pero este consejo no es aplicable a todo el mundo por el simple hecho de que hay padres que echarían de casa Incluso pegarían una paliza a su hijo si descubriesen que su orientación sexual no es la esperada Con lo cual mi consejo es que si vuestros familiares no se toman bien vuestra salida del armario Habléis con la asociación LGTB que tengáis más cerca de vuestra ciudad que en todas las ciudades hay alguna Allí seguramente que podrán daros una ayuda mucho mejor que la que puedo dar yo aquí Por el simple hecho de que ellos van a estar cerca de vosotros Van a poder ofreceros su ayuda física Así que buscad asociaciones, buscad gente que os apoye cerca Y muchísimo ánimo a todas las personas que estáis en esa situación Porque sois muchísimas, muchísimas, muchísimas personas las que me escribís día a día Para preguntarme esto, para decirme mis padres no se han tomado bien, me salió del armario, que puedo hacer En mi caso con un poco de tiempo mis padres empezaron a habituarse a la idea y empezaron a aceptarlo Es una época en la que se pasa mal y es una putada porque una persona cis hetero no va a tener que pasar por eso en la vida Y os seguro que es uno de los peores tragos que vas a pasar en toda la vida Depende del caso, hay gente LGTB cuyos padres no han tenido problema con ello, pero no es el caso general Así que muchísimo ánimo y en caso de que vuestros familiares o vuestros seres queridos Que no tienen por qué se pasen un pelo o griten o hagan cualquier cosa Acudid a una asociación que os dé su asesoramiento, mucho ánimo ¿Cómo definirías tu género o con qué género te identificas y por qué? Haré un vídeo exclusivo para este tema, así que está atento ¿A qué edad te diste cuenta de que eras LGTB con 16 años o así? Tengo una amiga que se considera bisexual pero no quiere participar ni ser parte del colectivo LGTB Porque dice que no le interesa, debo convencerla de participar o dejarla en paz Estas reacciones vienen marcadas por la LGTBfobia Es decir, se nos enseña que ser LGTB es algo malo, que en el LGTB solo hay locas y personas poco deseables Personas que son condenables por la sociedad Así que hay mucha gente que cuando descubre que se siente atraída por gente de su mismo género o algo por el estilo Rehusas formar parte del colectivo LGTB aunque sepa que son así Mi opinión es que sí que deberías hacer un poco de esfuerzo por hacerle entender a esa persona que forma parte de un colectivo Y que la manera de luchar contra la opresión no es decir No, yo no formo parte del grupo oprimido, a mí no me oprimáis Es estar dentro de ese grupo porque vas a estar de todas maneras Y luchar con tus compañeras para hacerte más fuerte ¿Recuerdas haber tenido comportamientos homófobos en el pasado? Sí, claro, constantemente como todo el mundo Por ponerte un ejemplo, a un 18 años me sentía halagado cuando alguien decía que parecía heterosexual Que ahora alguien me dice que parezco cis hetero y le parto los dientes Es normal tener conductas de este tipo en tu día a día, incluso ahora con un poco más de formación Porque nos criamos y educamos en sociedad y vivimos en una sociedad LGTBfóbica Así que es normal, es cuestión de irse deconstruyendo e ir avanzando Y hemos terminado con las preguntas LGTB y voy a responder algunas preguntas un poco más personales Aunque van a ser menos porque este vídeo está durando mucho ¿Por qué es usted tan guapo? Pues porque vosotros me veis así porque lo que he hecho ¿Qué animes recomiendas? ¿Cuál es tu dinero favorito? Me gustan los animes de gente matándose, los survival games y tal Mis favoritos son Danganronpa y Higurashi Nonaku Koroni ¿Cuáles son tus planes para Youtube a medio plazo? Con Youtube me pasa algo y es que ahora mismo, estando trabajando, me cuesta muchísimo mantenerlo Hasta hace poco sí he podido mantenerlo porque grabé un montón de vídeos seguidos y los tenía acumulados Pero en cuanto se me han acabado pues he empezado a notar la ausencia Así que ahora mismo mi meta a medio plazo es seguir sacando tiempo para grabar vídeos Para intentar llevar un ritmo de un vídeo a la semana aunque sea O incluso un vídeo cada dos semanas si no llego Y seguir haciendo este tipo de contenido, simplemente ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tus seguidores? Con mis seguidores la verdad es que no es por haceros la pelota Pero estáis muy a gusto porque sois personas que formáis una comunidad conmigo No solo me seguís Sois gente que tenéis un interés especial en el tema que yo trato que es el activismo LGTB Así que normalmente tenemos una comprensión mutua muy buena Supongo que lo malo es que la gente que tenéis este interés tan alto en el tema del activismo LGTB Sois un nicho de mercado muy pequeñito Así que nunca voy a llegar a ser un Youtuber de estos gigantes Pero... eh, lo tengo sentido de hace muchos años y estoy muy ojo con ello, prefiero esto No Describe la situación de tu vida actual en tres palabras ¿Estás satisfecho? En tres palabras, pues... mazo de trabajo Y sí, estoy satisfecho De hecho creo que es la primera vez en muchos años que puedo decir que estoy bien Que estoy satisfecho con lo que estoy haciendo Estoy satisfecho con como me van las cosas y como parece que van a seguir yendo Así que... guay, guay, gracias por preguntar ¿Qué opinas sobre lo que pasó con mi madre y con su perro? Eh, opino que un maltratador siempre va a utilizar lo que la mujer más quiere para hacerle daño Normalmente hijos, en este caso, perro Y opino que si no viviéramos en un mundo de mierda Donde se sobreprotege a los hombres figeteros por encima de todo Hay cierta persona que estaría en la cárcel desde hace ya bastante tiempo ¿Por qué te pusiste ese nick? Porque teniendo 18 años me compré un pijama de tigre en un Primark Y me puse tigrillo en Twitter para hacer la coña Y hoy en día incluso en el trabajo, en los cuadrantes de trabajo me ponen como tigrillo Fuck my life Y ya está, eso ha sido todo Sé que no están respondidas el 100% de las preguntas Pero creedme, eran muchas Así que dentro de un tiempo volveré a hacer un vídeo de este estilo Y intentaré responder más Espero que me perdonéis eso de que esté teniendo menos frecuencia a la hora de subir vídeos Ahora mismo me cuesta muchísimo sacar rato para grabar, por lo seguro, muchísimo Y grabar estos vídeos, escribir los guiones, editar, subir Es un gasto de tiempo y de energía increíble Así que, de verdad, espero que lo valoreis Y ya está, espero que compartáis el vídeo por las redes sociales Si os ha gustado Espero que os suscribáis al canal para más contenido LGTB Que me sigáis aquí en mis redes sociales Y ya, pues nos vemos en el próximo vídeo Que creo que va a ser la semana que viene Esta vez, sí Ala Adiós